Esta es un respaldo por parte de la Asamblea Nacional al trabajo de la Fiscal General del Estado. Escuchemos la intervención del legislador Paul Huestán. Señora Presidenta, como es de conocimiento público, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, esta trama de corrupción, esta trama de delincuencia organizada, esta trama del narcotráfico, todos los días nos asusta más a los ecuatorianos. Y este lunes 4 de marzo, un nuevo operativo, producto del primer caso, del primer episodio nefasto para el país, como es Metástasis, tiene una nueva investigación, purga, y aunque el nombre espanta, es una realidad. Es una realidad que está incrustada en la estructura estatal. Y ya lo dijo un amigo, estamos en un narco Estado. Y con mayor razón, esta es la oportunidad para brindar el apoyo irrestricto a la Fiscalía General del Estado, a la institucionalidad de la Policía Nacional, a la Fiscal General del Estado, que a propósito de mañana celebrarse, conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, debe existir un pronunciamiento firme y contundente de respaldo hacia las acciones en contra de la delincuencia y la criminalidad. Señora Presidenta, cuidado, se piense de que es un saludo a la bandera, de que somos cheerleaders. Hay que tomar en cuenta de que existe involucrado no solamente los administradores de justicia, quienes están llamados a aplicar la ley, hoy son los justiciados, son a ellos a quienes se les va a aplicar la ley. Está involucrado no solamente los funcionarios judiciales, como decía, sino también un ex legislador. Y justamente amerita que desde este Parlamento, como un cuerpo colegiado, se tenga un pronunciamiento con ética y con moral de respaldo hacia la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nosotros, como la bancada de Construye 25 y quien hace uso de la palabra, cree y está convencido de que este cambio en el orden del día nos permitirá dejar un mensaje contundente. Ni un paso atrás contra la delincuencia, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. He presentado, señora Presidenta, el cambio del orden del día por escrito. Gracias. Gracias.